Bueno, del coaching, opino que creo que ya pasaba desde siempre. Yo tuve la chance de viajar con el entrenador y siempre me hablaba. Algunas veces se ponía el warning, así que eso era lo único malo. Pero bueno, creo que está bueno que se pueda hablar. Por ahí, bueno, no todos tienen la chance de que se haga. Eso es lo único malo que deberían parejarse. Pero creo que sí está bueno que se hable porque ya pasaba. Así que me gusta la idea y nada, hay que ver qué sale. Creo que es importante en los momentos donde uno está más tenso y uno por ahí no sabe dónde sacar o dónde tirar y creo que el entrenador de afuera puede ver más claro y ve más fácil. Entonces te podés ir sacada acá o hacer tal jugada o hacer tal cosa y creo que ahí te puede ayudar. Bueno, para mí la verdad que es algo que lo veo bien porque creo que nosotros siempre que viajamos con el entrenador y eso es un puesto bastante grande y me parece que podamos quizá usarlo como nosotros queremos y necesitamos dentro de la cancha, es algo bastante positivo. mientras no influya tanto en la decisión del jugador creo que es algo que lo veo bien. Me parece que para los entrenadores nos dan mucho respiro en el sentido de que podemos trabajar con tranquilidad porque yo creo que normalmente todos los entrenadores terminábamos coacheando más allá que quizá no estaba permitido siempre de alguna manera u otra estábamos coacheando pero bueno, ahora al tener la libertad de hacerlo creo que para nosotros los entrenadores es un beneficio muy grande es una relajación terrible y creo que para el jugador también es muy bueno porque a veces le podés dar una cierta información que ellos quizá no la están viendo después cada uno lo puede tomar como positivo o negativo dependiendo el jugador, dependiendo el momento hay algunos jugadores que no necesitan tantos coaching otros jugadores sí pero bueno, creo que es una gran decisión de la ATP que se pueda couchar libremente. Estaba implementada en los niveles más arriba así que está bueno que los challenges también lo puedan haber implementado creo que hoy me ayudó mucho esa parte del coaching tener ahí una ayuda del entrenador cuando está de tu lado creo que es buenísimo y creo que va a sumar y no creo que reste para nada esta decisión A mí me gusta me parece una herramienta buena y que como todo aprender a utilizarla para no marear a los chicos sino decirle más por momentos o que cada uno también se vaya adaptando a lo que cada uno necesita y está bueno creo que si está bien utilizada va a ser mejor para los chicos y me parece cuando van perdiendo cuando van perdiendo que miran para afuera y nada, tener un poco de complicidad antes había como una complicidad que se decía, que no se decía por señas o por lo que sea y ahora bueno, que esté legal me parece mejor No, creo que es una regla, está buena yo personalmente creo que nada, que va a ser mucho al deporte creo que nada la mayoría de los deportes tienen eso de que el entrenador participe más de que pueda hablar con el jugador me parece que es algo positivo para el espectáculo así que bueno, me parece una regla buena está bueno que se esté implementando y por mí ojalá que hay que quede ¡Suscríbete! Gracias.